Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hoy lo que voy a hacer, voy a hacer dos artefactos de iluminación caseros con un pedazo de tubo de PVC de 100, con dos tapas de 100. Y la idea es cortarlo en el medio, poner una tapa y dentro poner un portalámpara de estos así, tipo cerámico. Y compré lámparas de 12 volt, de 9 watts, estas son blancas, y un prensa cable, porque como va a estar en el exterior, no quiero que le entre agua, el prensa cable este es de media y tiene que entrar el cable de este tipo taller, no sé cómo lo conocen en cada país, es un cable que no le va a entrar el agua adentro porque tiene una goma, acá lo conocemos por cable tipo taller, y le ponemos un prensa cable y no le debería entrar el agua, ¿sí? La idea es armar todo esto. Yo tengo iluminación de 12 volt, porque en una época yo estaba medio cansado de que se me corte la luz y me armé un banco de batería, si quieren después les dejo el link en la descripción, me armé un cargador con batería y demás, y tengo toda la iluminación de la casa, inclusive la exterior, todas con 12 volt. De esta manera cuando se corta la luz, yo ni me entero, porque tengo ese banco de backup de baterías. Lo que voy a hacer ahora, voy a cortar este caño. Bueno, corté el caño de esta manera, lo corté en el medio y le saqué dos medias así. Y lo dejé de esta manera. Como ven, voy a armar dos artefactos, ¿sí? De esta manera. Esto va en la columna hacia abajo, o sea, va parado. Y la lamparita quedaría... Esperen que la vamos a sacar, la lamparita. La lamparita quedaría ahí adentro. Ahí. Ahí adentro. Y el artefacto iluminaría así. Ahora lo vamos a ver igual. Y acá voy a perforar y voy a sacar el cable. Muy bien, pasamos el cable. Ponemos el prensacable ahí. Recuerden que la lámpara tiene que ser lámparas de este estilo, que no calienten mucho y que esté abierto acá, porque esto es PVC, si no se quemaría. Después, si tienen un cable con puesta a tierra, digamos, el verde y amarillo, lo colocan acá. Y si el artefacto es metálico, no se olviden de colocar la puesta a tierra. En este caso, es de 12 volt, no va a pasar nada y es todo plástico. Cuando lo armen, la idea es que quede la lámpara en el medio sin que toque en ninguno de los costados, ¿no? Y que la lámpara se pueda cambiar desde el exterior. Como ven, la lamparita queda ahí. Y acá lo voy a pegar con un pegamento y le voy a poner la tapa. Pegamento le voy a poner este, porque es el que tengo. Este más que nada se usa para sellar rosca. Es este. Colocamos la tapa. Ahí. Y ya estaría. Ya tenemos nuestro artefacto, esto tiene que quedar así. Por si llueve acá, que no le entre agua. También le puse pasta verde acá, que se pega un montón esta pasta. Y ahora vamos a verlo funcionando. Muy bien, me traje mi banco de batería. Como ven, ahí está encendido. Esto lo ponemos así. Si quieren lo pueden pintar negro para que no refleje tanto. Pero, miren como alumbra. Y refleja acá. Bueno, voy a armar dos y los voy a poner afuera. Espero que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.